Buenos días, Anthony. Primero que todo, quiero decir que estoy muy contento, ¿verdad? Y muy satisfecho con el trabajo que hicieron todos los muchachos sobre el terreno de juego. Todo el trabajo que hicieron el día lunes, el día martes, después del partido contra Liga Deportiva La Juelense, donde perdimos jugando bien, donde perdimos siempre buscando el marco contrario. Estamos satisfechos, contentísimos con todos ellos. Han entendido de que el Deportivo Zapriza no es uno o dos jugadores, es un grupo de 25, 26 jugadores. Y han entendido lo que nosotros les decimos, prepárense. Prepárense porque el torneo es duro, es fuerte, van a haber sanciones, expulsiones, lamentablemente, lesiones, como ya hemos sufrido. Convocatorias a Selección Nacional y todos van a tener la oportunidad. Creo que de alguna manera así lo han entendido. Y bueno, para eso están. Tanto confiamos en los jugadores de nuestra cantera, de nuestro extracto de divisiones menores, del trabajo que hemos hecho, y me incluyo, porque muchos de ellos han sido jugadores que he tenido la dicha de dirigir en los equipos de divisiones menores, y jugadores de experiencia, como usted bien lo dice, como Otacio. Lo que influyó es que es una situación de dosificación. Mariano Torres, Johan Venegas, difícilmente han salido en los últimos, en los anteriores seis partidos, casi que jugaron por completo los mismos. Y obviamente que eso provoca una carga, una carga física, y empiezan a aparecer, por los esfuerzos que ellos están haciendo, algunas molestias.